Bueno, estamos con José de Michelli, un poco el organizador de este mega evento que reunió a muchos empresarios, muchos estudiantes, pensando en la Argentina proyectar el 2020 y con una impronta, digamos, dando la importancia a lo agropecuario. ¿Qué balance hacen del evento? El evento fue un éxito, realmente tuvimos oradores de lujo, todos se comprometieron ya en noviembre y bueno, y habla un poco de la esperanza de esta Argentina que decía García, de este sueño, gente comprometida que cumplió con su palabra, estando en horario, con exposiciones muy buenas, un Mauricio Macri en el medio de una semana complicadísima en definiciones de listas y candidatos donde en noviembre dijo que iba a venir y la gente pensaba que no iba a poder hacer y finalmente estuvo según lo pactado, mirando este cambio y esta oportunidad de cómo como argentinos nos involucramos en las instituciones y generamos igualdad de oportunidades para lograr esta innovación que muchos de los panelistas hablaron y estas instituciones inclusivas. Un poco el disparador de todo el evento fue tu parafraseo de la frase que hizo famosa Bill Clinton de son las instituciones, estúpido, que él había hecho famosa con la economía que de alguna manera marcó la búsqueda de soluciones para la Argentina teniendo en cuenta todo el tema institucional. Sí, definitivamente. Hace dos años hicimos las jornadas de agronegocios como motor de desarrollo y el año pasado cuando terminamos nos dijimos y la verdad no nos estamos pifiando porque digamos la ventaja comparativa del agro está y hablamos de lo mismo este año y ahí hay un problema más profundo, hay un problema de instituciones, entonces este año hablamos de dirigencia y agronegocios porque sin una dirigencia que se comprometa y genere los marcos por más que tengamos la ventaja vemos que no la estamos pudiendo capturar como sociedad. Por último, ¿hay alguna proyección práctica con los estudiantes o con los dirigentes que se han acercado, con los asistentes para que estas buenas ideas de alguna manera tengan algún asidero en la práctica? Y hay muchas reuniones que se están gestando y muchos grupos de trabajo donde lo que creo que falta es articular un poco desde el agro ciertos sectores, hay muchos sectores de representatividad pero estamos viendo un año muy complicado para el agro y donde está como esta crisis es una crisis silenciosa, por eso yo hablaba de la rana en la cacerola. Pero bueno, hay mucha gente trabajando, esperemos muchas veces se necesita que los cambios surjan de abajo para arriba y otras veces significa un liderazgo de arriba para abajo y creo que lo que a Argentina le falta es un liderazgo que apunte a generar una igualdad para todos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.